Buenos días chicos y chicas, os voy a enseñar como conseguir las 3 estrellas en un chart de 4 en modo aplastante, vamos a ello No importa lo que nos espere, mi plan tiene en cuenta todo lo que pueda salir mal, no os toquéis muy tontos si nos haremos ricos Nos encargaremos de todo señora, la operación está en buenas manos ¡Pilla! ¡Empecemos! He localizado un motorista ¡Pensate rápido, a por ellos! ¡Ese es un tesoro bonito! ¡Ahora! ¿No te ha gustado verdad? ¡No puedes ganar! ¡Depunk! ¡Destoyad a esta mierda! ¡Resta lo que sepan! ¡Baja confirmada! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Hemos terminado! ¡Qué estaba esto! ¡No pido permiso! ¡No pido permiso! ¡Coge! ¡A por el siguiente! ¿Esa panda de Shoreline os ha sorprendido? ¡Dadles lo que se merecen! ¡Vamos allá y vigilad vuestras espaldas! ¡Bajada en escaturas! ¡Alivadlos! ¡No! ¡Li! ¡Cáll! ¡Cáll! ¡No! ¡Acta lejos! ¡Vamos contigo! ¡No puede caerlo! ¡Mantenlo ahí! ¡Acabad con ellos! Estáis mejor entrenados de lo que esperaba. Desde luego les habéis dado luz. ¡Descanso! ¡Aguardando órdenes! Justo lo que necesitaba. ¡A la siguiente fase del plan! ¡Despejad esta zona de aficionados y os convenceré como merecéis! ¡Ya sabemos la misión, señora! ¡No la defraudaremos! ¡No la defraudaremos! ¡Despira a esto ahora! ¡No! ¡No la defraudaremos! ¡Ya ha! ¡No la defraudaremos! ¡No! ¡No la defraudaremos! ¡Vaya, llama! ¡Vaya, llama! ¡Vaya, chavo! ¡Nada ese capullo! ¡Para esta la boca! ¡Vaya, llama! ¡Está aracado! ¡Ahí va eso! ¡No sirvas de nada! ¡Dormir! ¡Toma! ¡Me he caído! ¡Muchas gracias! ¡Mierda! ¿Lo notáis? Es como curarse de un mundo. ¡Buen trabajo! ¡Un segundo! Tengo que recuperar el aliento, ¿vale? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Atentos! ¡No hemos acabado! ¡A por los desertores de Shoreline! ¡Ya habéis oído a la dama! ¡Seguros fuera y a trabajar! ¡Ah, mierda! ¡Los adelantaré! ¡Va una! ¡Apura! ¡Dios! 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 ¡Apura! ¡Apura! ¡Mierda! ¡Apura! ¡Apura! ¡Suscríbete! 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 ¡Ve por el lado! ¡Oyogo! ¡Suscríbete! ¡Ya puedes empezar lo que sepas! ¡He caído! ¡El área parece asegurada! ¿Estáis todos bien? ¡Aún lo hemos acabado! ¡Me llevo esto! Yo no pido permiso ¡Ahí va eso! ¡Coge! ¡Esto es mío! ¡La llave! ¡A por el siguiente! ¡Va una! ¡Pero veo algo! ¡Prepáraos! ¡Aplasta el blanco! ¡Veo! ¡Desallaba esta mierda! ¡No te vas con ellos! ¡Es un francotirador! ¡Es un francotirador! ¡Combate! ¡Es un francotirador! ¡F exists! ¡POzo leyan para hasta aquí! ¡Alcantar! ¡Es un francotirador! Vale, volvemos al tajo. Vale, volvemos al tajo. Vale, volvemos al tajo. ¡Suscribiros y campanita! ¡Hasta la próxima!